Bueno amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a MotoGP24. Como siempre, seguimos en el campeonato de Moto3 y si te gusta el vídeo te pido que dejes un buen like, que te suscribas al canal que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. En Spielberg, en Red Bull Ring, ahora sí. Muy buenas, les vuelvo a dar la bienvenida para la segunda sesión clasificatoria de Moto3. Pronto veremos en pista a los 18 pilotos clasificados y en última instancia sabremos quién comienza en la pole mañana. Bueno, ahora sí, pasamos directo a la Q2, pasamos directo a la Q2 y acá sí va a estar complicado. Salida pista, salida lanzada. Los mecánicos están sacando la moto de boxeo. Está más fría la pista que los entrenamientos. Está más fría que los entrenamientos. A ver si puedo salir antes que el trencito este sí. A ver si puedo salir antes que el trencito este sí. ¿Alguien se cayó? ¡No! Y me caigo yo, boludo Venía bien, boludo Venía muy bien Bueno, abrimos de nuevo la vuelta Estamos primero Pero obviamente que esto no lo van a bajar, ¿eh? A ver si no nos sacan la vuelta No Pésima vuelta Ya ¡No! ¡Gracias! Hice un mal primer sector, pero después... Después no estuvo tan mal Vamos por una mejor Estamos con el programa 3 acá Venimos bajando, ¿eh? Venimos para la pole Me caí de pedo Me caí de pedo ¿Cuánto? Primero Primero por un segundo y pico Para vos, ¿cuál es el mejor juego? Esto es todo por hoy Nos volveremos a ver mañana ¿Cómo quedamos? No sé cómo quedamos David Alonso Yo ni me veo, boludo Ni me veo Buenos días a todos los aficionados a MotoGP El famosísimo toro del Red Bull Ring Vigila el circuito que va a acoger El gran premio de hoy en Austria En unos instantes Nos desplazaremos a la recta principal Para vivir la salida de esta carrera de Moto3 Bien No fue nuestra No fue nuestra mejor Quali Vamos a salir bastante atrás Vamos directo a la parida de salida Intentaremos hacer una buena salida Concentrarse antes de echar a rodar No parece que el cielo vaya a despejarse Para la cadera Alonso sale primero En los momentos Los equipos preparan los neumáticos de lluvia Por si aparece la bandera roja en pista Bueno Posiblemente llueve Posiblemente llueve Salida de pista Top stop Empezar la carrera ¿Dónde estamos? Vamos Que mal Que doblea amigo Venés muchísimo antes Me fui No te caiga La contaminación Me mató uno Lo pisamos Track limit otra vez Vamos a dejarlo pasar Vamos a concentrarnos Porque la verdad Que vengo bastante desconcentrado Dios mío Vamos a dejarlo pasar 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 No me pasé de pedo Vamos que empezamos a hacer un poquito más rápido Bueno, 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 bueno Vamos por el puesto 20 O tendríamos que hacer una hiper mega vuelta Como va a pasar a 10 Me partió atrás Límite de pista no pasa nada Porque última vuelta Bajar dos posiciones Para bajar Quiero recuperar esta posición un poco menos ¿Cómo queda adelantamiento irregular? ¿What? Tengo que dejar pasar dos más, boludo Tengo que dejar pasar a otro Yo, mío Yo Yo Horrible nos fue en Spielberg Horrible Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de hoy Veamos cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera de Moto3 Voy a mellor un ojo, no sé por qué, boludo Eh, bueno En el campeonato de piloto bajamos Nos pasó Tatsuki Suzuki y quedamos segundo Y sí, no metimos ni un punto, amigo No metimos ni un punto Eh, seguimos primero en el campeonato de equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!